En esta parte de la inquietud que ha surgido en algunas partes, especialmente en la zona de Rubio y Cuauhtémoc, en donde las redes sociales han dado una alerta, han estado difundiendo versiones en relación a Convoys, de gente armada que puede generar algún tipo de enfrentamiento. Desde el momento en que se tuvo noticia de estas versiones que estuvieron circulando por las redes sociales, se giraron las instrucciones pertinentes y se movilizó el personal de la Policía Estatal Única, a aquella región, para constatar o descalificar esas versiones. Por eso mencioné ahorita que hay grupos que incluso se pactan que ellos resuelven asuntos de justicia cotidiana, es decir, ya no les bastó nomás con tener neutralizada a la policía, sino que ahora están desarrollando ya prácticamente funciones de procuración y administración de justicia. Por eso en el mensaje fui muy claro en insistir en que tenemos que desmantelar esos grupos, es decir, están empezando a ocupar funciones que le corresponden al Estado y eso es inadmisible. El resultado fue que hemos hecho un despliegue muy importante y no hemos encontrado nosotros evidencia de esa información que está circulando en algunas redes sociales. Yo he tenido conocimientos de casos donde van y se cobran deudas, van y cobran una deuda a ellos, o van y hacen que se cumpla un contrato, o van y ponen en su lugar a un marido que está agrediendo a la esposa, o van y obligan a que pague a alguien que no ha pagado pensión alimenticia, a ese extremo están llegando muchos poblados. Si ustedes recuerdan la historia, si venimos muy lejos, y es una historia periodística, la historia de los menores que fueron asesinados en delicias, junto con el papá y la persona que iban siguiendo, ¿de dónde nace la historia? De que al individuo que viene siguiendo a la policía, él había ido a auxiliar a una persona que se dedicaba al trabajo sexual para que le pagara un servicio, otro individuo que se estaba negando a pagarlo. Si recuerdan, ahí es donde nace toda la historia, luego que se le pretende dar un toque de secuestro express y demás, lo persiguen y regresan a esa casa. Ese es un claro ejemplo de cómo estos individuos y grupos de poder en los poblados, la gente está recurriendo a ellos como opción para que les ayuden a resolver problemas o conflictos. ¿Y qué hace el gobierno? De la misma manera, el día de ayer se hizo uso de las aeronaves, los helicópteros que tiene la Policía Estatal Única, el gobierno del Estado, y con ellos se llevó a cabo también sobrevuelos en la misma región, en la misma zona, y con el mismo resultado. No hay evidencia de ese movimiento de la que han estado dando cuenta las redes sociales. En Delicias, en la región centro-sul, en Delicias, en Saucillo, en Cuauhtémoc, en Amiquipa, en Gómez Farías, en Madera, en Nuevo Casas Grandes, en Guadalupe, en Icalo, en Huachoche, en Pragedis, Guerrero, y en Guadalupe, en la zona del Valle, es decir, prácticamente en municipios medianos y pequeños, y en los poblados. En consecuencia, pues hacemos un llamado a que se recupere la tranquilidad en esa región. No hay ningún motivo para suspender clases ni suspender las actividades. Por el contrario, la vigilancia por parte de la Policía Estatal Única va a seguir en los siguientes días, como se ha hecho hasta ahora, y de la misma manera, pues seguirán contando con el apoyo de las aeronaves para llevar a cabo estas tareas de vigilancia. Ya no únicamente están neutralizando la función de la Policía, sino que ahora están haciendo funciones de administración de justicia, si se le puede llamar así. Ha habido un importante movimiento de personal de la Policía Estatal Única, y ese movimiento se debe, pues desde luego, a la participación que estamos teniendo en seis municipios de la zona de la sierra, en donde efectivamente se han desplazado un número muy importante, alrededor de 330 elementos de la Policía Estatal Única. Y desde luego, a la zona de Cuauhtémoc, a la zona de Rubio, el desplazamiento que hemos hecho de elementos efectivos de la Policía Estatal Única son alrededor de 150.